Ayer entré, pensé en ver el partido semifinal Preparé el mate y todo para verlo Y no estás, ¿dónde está? ¿dónde está? Nervioso estoy, fútbol libre no lo puedo encontrar Ahora tendré que pagar para verlo o buscar otra Ay, 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 otra página Y se marchó, fútbol libre ya no está nunca más Y ahora dónde voy a ver los partidos a pagar Voy a tener que pagar Y se marchó, le doy al botón volver a cargar Fútbol libre se murió No hay otra La pelota se mancha una vez más Tiene que pagar ahora para ver los partidos Ya va a ver los partidos